¿Cómo está la situación en la clínica? La realidad es que obviamente nos preocupamos inicialmente porque tuvimos un caso positivo, buscando un nexo con una clínica vecina, por el caso que todo el mundo conoce, encontramos que era positivo un compañero, el doctor Cairol, con lo cual empezamos rápidamente a, primero, aislarlo y a buscar todos sus contactos cerca. A partir de eso se hisoparon ayer casi 40 médicos de la clínica, entre médicos, enfermeros y asistentes. Y ayer tuvimos a la noche los resultados y por suerte fueron de los 38, 37 fueron negativos y tuvimos un solo positivo que es del núcleo cercano, por ser de la misma especialidad, otra compañera. Entonces, bueno, por un lado nos tranquilizamos porque nos demostró que todo lo que venimos haciendo, lo que tiene que ver con el aislamiento y medidas preventivas, fueron efectivas. Y por otro lado, bueno, obviamente no nos deja de preocupar. Por suerte, ninguno de los dos tiene síntomas, están muy bien y ahora viene todo lo que tiene que ver con el contacto con los pacientes que ellos estuvieron atendiendo. Si bien en la atención nosotros tenemos protocolos que se siguen, ambos médicos atienden a la gente con protección y en el consultorio externo, pero bueno, se trata de mujeres embarazadas y eso obviamente habla de una sensibilidad especial. Así que lo que estamos haciendo ahora es de a poco empezar, estamos contactando telefónicamente a los pacientes que han tenido contacto, digamos, en los últimos días, a partir del día 6, que es cuando se considera la posibilidad de tener algún contacto, algún contagio. Y bueno, estamos tomando, haciendo un monitoreo y tratando de inducir al autocontrol y el control estricto de los síntomas y signos como para que en el caso de tener que actuar, bueno, y hacer algún tipo de otra medida, estemos al tanto. Es un trabajo importante porque son muy importantes. En el caso de esas pacientes que tuvieron contacto con el obstetra, usted decía hay un seguimiento, pero se les va a hacer el hisopado, ¿cómo continúa esto? Solamente si presentan síntomas. Bueno, mire, de acuerdo a la normativa ministerial, eso debería ser, se denomina como contacto estrecho, es, digamos, no cumpliría con el concepto de contacto estrecho. Eso en realidad está siendo evaluado y va a ser evaluado caso por caso por la inspectóloga institucional nuestra, la doctora Miguel Lorenza, y en base a esto es probable que algunos pacientes tengan hisoparse, algunos no, pero ya le digo, es un poco prematuro eso, porque desde ayer recién estamos al tanto de esto, y es lo que se está evaluando. En principio se sigue telefónicamente a cada uno de los pacientes. Doctor, y hace un ratito mencionó un protocolo que utilizan, ¿y cómo es el protocolo en un caso así, donde el obstetra atiende a su paciente? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuáles son las medidas que se toman exactamente? Más allá de barbijo, ¿qué más? Bueno, no, en el caso del consultorio externo son las medidas de aislamiento productivo como en cualquier lado. El lavado de manos antes y después de atender, la colocación de... Y las medidas de protección como barbijos, máscaras en forma permanente. Eso sería en cuanto al respecto al consultorio externo. Luego, en el quirófano estamos todavía más tranquilos, porque bueno, son múltiples, pero desde medidas de protección de los anestesistas, de las instrumentadoras, son varias cosas que atienden todo a lo mismo, a tener equipos de protección personal colocados en todo momento. Y en el caso del otro profesional, por un lado el obstetra, y por el otro, ¿qué especialidad es? Recuérdenos. No, no, es también obstetra. Son los dos personas que han tenido contacto cercano. Por eso, todos los demás, todo el personal de la clínica, son todos negativos. Bien, bien, perfecto. Bueno, sé que decir que tanto las pacientes de uno como de otro están siendo monitoreadas. Esto es para llevar tranquilidad, que es algo que me parece muy importante para las familias, ¿verdad? Exactamente, esa es la idea. Estar a acompañarlas y que se saquen todas las dudas, y ante la mínima duda que llamen o que van a tener quien los escuche, y vamos a estar monitoreándolas, ya les digo, de acá a los 14 o 15 días que dura este monitoreo. Doctor, ¿qué lectura hace de la situación actual en la ciudad de Mar del Plata, teniendo en cuenta lo que está ocurriendo con el personal de salud? ¿Hay circulación comunitaria? Yo creo que el personal de salud, como todo el mundo sabe, es el más expuesto. Es el que no es la cuarentena, y precisamente eso lo tenemos claro. Con respecto, obviamente, a la presunta circulación de virus en la comunidad, es más que nada, es un parecer mío, porque primero no soy experto, y además, al menos le puedo decir que no hay evidencia de que haya una circulación. No tenemos casos ni todos los días, ni mucho menos. Hace 10 días que no tenemos casos así en forma importante en las distintas clínicas. Yo creo que esto tiene que ver con algún nexo, que tiene que ver con algún contagio interpersonal, de algo que pueda tener que ver con la especialidad, pero no tengo evidencia de que haya, no tenemos evidencia de que haya situación en la ciudad. No obstante eso, tenemos que seguir cuidándonos todos los días y todos. Bien, doctor, muchas gracias por esta comunicación, por este contacto. No sé si quiere agregar algo más. No, no, no. Tratar de llevar la mayor tranquilidad posible, que el hecho de haber estado en una consulta con su médico, si tuvo y barbijo tanto él como su médico, las posibilidades son ínfimas. No obstante eso, estamos tratando de ser lo más amplio posible en el criterio, para que todo el mundo esté tranquilo. Bien, muchas gracias, buenas noches. Gracias. Gracias a sus órdenes.